Estas presentaciones se encuentran dentro de la programación estival que el municipio de Santo Domingo realiza con diversas organizaciones y empresas. En el caso de estas obras se cuenta con el apoyo de Elite, la que a través de la compañía de teatro infantil Teatrópolis ha venido presentando cuentos para niños. Durante este fin de semana fue la obra El león y la ratita, cuya temática fue explicada por el director de la compañía Teatrópolis. Bueno, los niños siempre nos reciben con mucho cariño, con mucha alegría, con mucha risa y nos aplauden mucho al final de la función. Eso es lo que siempre buscamos nosotros en un espectáculo, entretener, divertir y que los niños se lleven una enseñanza. En la oportunidad de gran cantidad de niños acompañados de sus padres presenciaron esta obra de teatro y destacaron el contenido de la misma. Muy, muy bonita. Los niños se entretuvieron harto, muy entretenida y bueno, cada vez más gente compartiendo acá en la playa. Es excelente para que todos los niños tengan posibilidad de tener arte, cultura y actividades entretenidas para ellos, porque el verano se transforma en una agonía larga hasta llegar al colegio. Así que es bueno que tengan este tipo de actividad los niños acá y que sean gratuitas, propiamente tal. ¡Gracias! ¡Gracias!